Fue más o menos así, vino blanco noche y viejas canciones y se reía de mí, dulce embustera, la maldita madera que queda de un sueño erótico, sí, de repente me despierto y te has ido siento el vacío de ti, me desespero como si el amor doliera y aunque no quiera, sin querer no pienso en ti Sí, para enamorarme ahora volverá a mí la maldita primavera que sueño, sí, para enamorarme pasa una hora, pasa ligera la maldita primavera pasa ligera, me hace daño solo a mí lo que tu paso dejó es un beso que no pasa de un beso